seguimos con más en alofoque radio show saludo a ángel tejeda que no está escuchando nuestro jefe. Ey, esa es minencia. Esa es minencia. Yo me he detenido aquí a leer en el chat de alofoque radio show, señores, aquí hay muchachos frecos en este mundo, señores, ay Dios mío. Santiago, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo Guariboas? Guariboas, el día de hoy, señores, continuó, ¿qué te digo? Dolido, afectado por las declaraciones de José Reyes de que él no existe, de que él no, ¿verdad? No pertenece al sello 7 Music. Nuestro amigo Guariboas, nosotros lo publicamos en alofoquemusic.net, buscálo. Nuestro amigo Guariboas continuó publicando fotos viejas, pantallazos, ¿verdad? Sí. Con fotos acompañadas de José Reyes. Y bueno, hay una foto que José Reyes publicó en Instagram hace 62 semanas en donde dice, con Guariboas, artista de 7 Music, ya mismo le pusimos eso y el signo de de dinero. Entonces, Guariboas puso el siguiente mensaje, que él tiene la real campana de esta situación, entonces que él pidió más respeto y él entiende de que la música no es el hobby de José Reyes, pero él no tiene la potestad de estarle vendiendo sueños, ¿verdad? A nadie. Realmente, Guariboas también expresa de que lo que había era hablado de boca, pero que él siempre le exigía a José que le diera su contrato, porque al parecer de verdad, Guariboas quería pertenecer este sello, ¿verdad? Donde dinero hay. ¿Eh, doctor? Claro. Bueno, y demás. Y demás. Sabroso. Sabroso. Entonces, el Guari se ha sentido traicionado. Eh. Y que Guari es puro, ¿oíste? Guariboas sigue afectado. Entonces, vamos a hacer contacto en breve con él. Es puro. Eh. Para ver qué, 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 cuál es su punto de vista ya, un poco más, más personal, eh, acerca de, de esta situación, porque ellos, ellos lucían muy buenos amigos, ¿eh? Aparte de todo, ¿eh? Lucían muy buenos amigos, José Reyes y Guariboas. Eh, Guariboas es amante al baseball, es un amante fiel a este deporte. Y Guariboas es una persona que es poco conflictiva, una persona colaboradora, una persona, ¿qué te digo? Eh, muy tranquila. Así que vamos, vamos a ver si tenemos a Guariboas en la línea, señores. Guari. Sí, lo tenemos en la línea. Está para él. Hello. Guari. Vérame, vérame. Se fue, se fue, se fue. Bueno, Guariboas está haciendo contacto, contacto, con nosotros, directamente desde la ciudad de Nueva York, entonces, vamos a ver el punto de vista de este, de este gran amigo, este gran, ¿qué te digo? Artista urbano, que ha dado mucho de aquí a hablar. Bueno, estamos tratando de hacer contacto con Guariboas. Guariboas. Eh, que está desde la ciudad de Nueva York. Ponte la canción, pon el once. Claro. No, no. Ponga la de la de la de, 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 de. Con Monque Blas. Se le tiran a Alecano. Cualquiera de esas. Pues, ¿cuál es la falta de respeto de Melvin? Hablando de Guariboas, él con Melvin, 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 Melvin. Chico, vámonos, tengo una P1 Y Melimel cantándolo a un haitiano Bárbaro Ustedes son dos frecos, los doyeros Dos frecos Hello, buenas Hello Hey Gracias, Guariboas Gracias, Guariboas Por la sintonía Bueno, por el contacto con nosotros Que no ¿Eh, Guariboas? ¿Quién más? Ah Ya, ahora sí, ahora sí Guariboas Mi hermano, Guariboas A cada rato yo paso por ahí por la calle tuya, Guariboas Guariboas en la casa Representando Nueva York la que hago en la copa de Guariboas Ya Guari, háblanos de esta situación De The 7 Music ¿Cómo surge esta controversia, este impase Con José Reyes? ¿Dónde viene el rompimiento? ¿Cuándo tú te das cuenta de que realmente tú no perteneces al sello? Porque él así lo dejó entender en Instagram Háblanos de toda la situación Primeramente Saludo a todos los radioescuchas, a los coques radio Para mí un privilegio poder expresar por este medio de comunicación tan importante para nuestro movimiento Y dejarle saber la inquietud a los fanáticos del músico urbano ¿Entiendes? Yo simplemente soy un exponente urbano dominicano que trabaja Que tiene ya varios años trabajando en la música urbana dominicana Soy de los pioneros de lo que es la dominicana, es hipa dominicana Y gracias a Dios me siento orgulloso de lo que he logrado a través de la música Porque a través de la música he abierto muchas puertas Y soy un tigre que ande llego Por mi corazonada y por mi fuerza de voluntad de cómo lo hago ¿Entiendes? Yo tengo un respeto bien grande a través del tiempo Por mi personalidad propia que tengo De volverme en el medio ambiente Y soy un tigre que vive la realidad de un dominicano en el extranjero Un dominicano en Nueva York Y enfrenta realidades vividas Y que te digo mi hermano José Reyes Desde el punto de vista de la pelota Yo lo admiro Porque nos representa dignamente en el extranjero Aquí en los Estados Unidos Es orgullo dominicano Pero que te digo mi hermano En los negocios hay que dejar cosas claras En el sentido de la palabra que Yo nunca de mi parte Le he hecho el faltado a José Reyes Y simplemente no tuvimos de acuerdo Él dijo que yo no corría Yo andaba firmado con contrato Es verdad yo no estaba firmado con contrato El contrato que yo Que si yo no tenía contrato ¿Sabes por qué era? Porque ellos no querían dame el contrato Porque yo se lo exigía Toda la semana Oye, ¿cuándo me van a dar el contrato? Sí, mi hermano En esta semana te lo vamos a dar Sí, en esta semana Pero Yo no sé Y en verdad En verdad Los planes que ellos tenían En el sumundo de ellos No era Darme contrato Pero desde un principio Del punto de vista mío Tenían que dejármelo saber Y no Queremos usar como hicieron Porque yo entiendo Desde el punto de vista Que ellos no te pidieron uso Porque está bien Yo no fui ante José Reyes José Reyes vino ante mí José Reyes me hizo una propuesta a mí Y me habló de contrato O sea que él Jugó con mi talento Jugó con mi sueño Me habló mentira Cuando Yo Y el público dominicano Que entiende que Un exponente Dominicano Un exponente Que trabaja Arduamente Por el movimiento dominicano Mereza un respeto Entiendo que José Reyes Que la música Que la música Es su hobby Y eso Lo respetamos Pero Por el hecho que la música Es su hobby No quiere decir que Él tiene que jugar Y jugar con el sueño mío El sueño de cualquier Fue esto ¿Entiende? Hablo Cuando hablo de sueño Digo Realidades Que me toca vivir en la vida Tú sabes Ya no soy muchacho Ya tengo dos hijos Tres hijos tengo Y No me gustaría Que nadie juegue Con los sueños De mis hijos Ni tampoco me gustaría Que nadie juegue Con los sueños De otra persona Porque ¿Qué te digo mi hermano? Yo soy un tigre Que he luchado por esto Y Todo el que me conoce a mí Sabe que yo no he cambiado Simplemente que Es frente a realidades Y trabajamos Porque tú sabes Que yo no me hago Me vendo el sueño Y porque mira Por ejemplo Está bien Guaribua Está firmado con 7 minutos Está corriendo con 7 minutos Pero Guaribua Sigue pelando En el mismo sitio En la misma verbería Y Guaribua corriendo Guaribua Cuando vayó Yo la que hago en la cotorra Todas las páginas De Nueva York Todas las DJs de Nueva York Apoyan a Guaribua A Guaribua Todo el mundo supo De 7 Music Vía Guaribua Porque yo tenía Sus movimientos de ellos Aparte Sí, 7 Music Sí, está bien Están bacanos Pero Cuando Inclinaron Van de Guaribua Que Guaribua Se pongo Todo lo que puedo ¿Tú crees? Vía Sosa Ellos llegaron a Sosa Para llegarme a mí Sosa Oye, Guaribua está bacano Vamos corriendo Vamos a ponerlo bacano Porque es una situación de 7 amigos Ellos andaban a través de mí Yo andaba a través de gente Con el respeto que él se merece Pero Tiene que ser coherente Cuando habla Porque hay un público Que lo escucha Y hay una fabricada Que lo respeta Entonces ese respeto Se va perdiendo Porque hay una cosa Que se llama coherencia Que uno tiene que saber Lo que va a decir Para no arrepentirse Yo simplemente Soy un tigre Que estoy legal Y soy un tigre Que soy leal Porque estando Con la compañía Con ellos Y corriendo con ellos Me hicieron ofertas Ofertas de dinero Ofertas Lo puedo decir a boca llena Me hicieron ofertas Y yo por lealtad Por lealtad Para no verme Como un mirado ¿Tú sabes qué preferís? Preferís no coger dinero Por ser leales Con la gente mía Más profe Por ser leales Con la gente mía A lo Focke Radio Show Todo que me conoce a mí Todo que me conoce a mí Sabe De qué yo estoy hablando Me ofrecieron C&O El jefe de la Ghetto Le interesó Mi propuesta musical Y preguntó Oye ¿Con quién está Guariboa? Me interesa A mí me gusta Hablar de estar Guariboa Así que tengan personalidad propia Y que tengan Y tienen malgrado Son tigres que trabajan Por su movimiento Y están bacanos Él está firmado A alguna gente Me hicieron una pregunta A un pana No voy a decir el nombre Porque yo no soy chota Me hicieron Guariboa Oye mira Me hicieron una propuesta Tú crees que tú Quieres coger esto Que te dan vaina Dime tú Oye my brother Después yo no cogería Pero después Yo me vería Ante el público Ante el mundo Como un virado Y yo nunca he cogido Como un virado Guariboa ¿Entiendes? Sí Porque es más importante El respeto Que el dinero Porque muchas veces Nosotros tenemos dinero Pero muchas veces No tenemos lealtad Ni pureza Yo soy un tigre Que me mantengo En Nueva York Trabajando Día a día Día a día Honestamente Sin faltar A nadie Y todos los tigres Tigres de la calle Gente seria Todo el mundo me quiere Como me quiere en Villa Agrícola Así mismo Yo tengo un tigre Yo soy un tigre Yo soy un tigre Que no bajo la cabeza Que siempre estoy firme Y nunca para mantenerme Yo estoy frío Con una gente Yo nunca he tenido Nunca he recorrido Alambel y a nadie Ni a tener que cerrarle puerta A nadie Porque yo no cierro puerta Yo lo que uno En Nueva York Te puede decir Todo el mundo Guariboa Unir todos los tigres De Nueva York Unido Eso es lo que yo quiero El sueño es mío Vea todo el mundo Unido Bacano Guariboa Guariboa Hermano 80 Tiene que hablar más fuerte Que no te escucho Si Mira Viene una tiradera Viene tiradera Para 7 Music Viene tiradera Para medir fuerza lirical Para demostrar Que tú Y que tiene talento Y la vaina Es que de medir fuerza Lo más importante Yo tengo Lo más importante Lo más importante Que yo tengo El pueblo que me ama Que el pueblo El pueblo habla por mí Porque el pueblo El pueblo no está En contra de la injusticia El pueblo está a favor De la justicia ¿Entiendes? Si estamos a favor De la justicia Entonces el pueblo Sale y habla por uno Porque nosotros No vemos a un público A un pueblo Que nos admira Que nos ama Que nos quiere Que nos respeta Y nosotros tenemos Que dar el mismo respeto El mismo respeto Que nos da el pueblo A nosotros Nosotros tenemos Que dar el mismo respeto A ellos Porque nosotros somos Líderes Entonces Si somos líderes Lo que nosotros digamos En bien o mal Se usa para la obstrucción O en bien ¿Usted entiende? Si Eh Eh Alo 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 Parece que se cayó La llamada Bueno Ahí escucharon Las declaraciones De Guariboas Ahí escucharon Las declaraciones De Guariboas Vamos a tratar De conectar De nuevo Con Guariboas Para que siga Explicando Su punto de vista Cerca de 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 lo sucedido Con 7 Music Llama otra vez Guariboas Vamos a tratar De establecer comunicación En Guariboas de guariboas En Guariboas Abriboatas